La carrera de Psicología Social del Instituto San José de Pendiente del Arzobispado viene propiciando la realización de talleres y conferencias. Estuvimos en uno de ellos. Hoy estamos haciendo un taller de facilitación en el desarrollo personal, grupal y organizacional. Este es un ciclo de cuatro talleres, de los cuales este es el tercero. Y cada uno de estos talleres hace foco en uno de los tipos de vínculos institucionales, instituidos, aunque sea personal, en los que el psicólogo social puede desarrollar su tarea. ¿Cómo? Facilitando el desarrollo de conductores, de grupos, de dirigentes, de gerentes, de directores y también, por supuesto, profesionales en el logro de su desarrollo de trabajo. ¿Qué le está enseñando o qué está compartiendo con estos colegas o alumnos? Estamos compartiendo algunas de las herramientas que tienen que ver con la formación en coaching, que son muy modernas y que están hoy en boga, están en la boca de todos y con las que los psicólogos sociales tienen una gran preparación vincular para que con pocas herramientas pueden insertarse en este campo laboral que es muy necesario hoy en día. Para quienes no están en el tema, ¿qué es el coaching? Bueno, el coaching es un modo de acompañamiento que trata de ayudar a las personas a focalizarse en sus logros, en sus metas, en sus objetivos y, obviamente, tratar de cambiar el enfoque, la manera de pensar de cómo se observan a sí mismos y evalúan sus resultados. Hay una palabra que se toma del griego que se llama metanoía, que quiere decir cambio de enfoque, meta más allá de, noía concepto, más allá del enfoque común. La metanoía o cambio de enfoque es algo a la que el coaching trata de ayudar para que las personas mejoren y puedan hacer un acto de conciencia y de observación sobre cómo están obteniendo sus resultados, obviamente, para mejorarlos y, sobre todo, para que sean más satisfactorios. ¿Cuál es lo que va dejando este tercer taller en Corrientes? Sí. Bueno, creo que ha sido una mirada muy transformadora para las personas que han... hay muchas maneras, obviamente, de hacer el coaching y esta es una formación en facilitación del desarrollo destinada específicamente a psicólogos sociales, o sea, de una mirada psicosocial que a ellos les resulta muy familiar porque tienen una formación de muchos años, de tal manera que puedan reapropiar todos los conocimientos que tienen de psicología social para trabajar en este campo que es un campo propio del psicólogo social.